¡Muy buenas noches! Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, decía, decía, pero por eso no quise que haya desaparecido de nuestra faz de la tierra, Carl Luis. Evitar los riesgos equivale a renunciar al derecho a experimentar la mitad de las emociones que somos capaces de sentir. Repito, evitar los riesgos equivale a renunciar al derecho de experimentar la mitad de las emociones que somos capaces de sentir. ¡Wow! Me parece tremenda. Es una frase brutal, ¿no? Creo que es muy interesante de analizar, sobre todo porque hay tanta gente que se parapeta detrás del ¡No, es que claro! ¿Y si sale mal? ¿Y si esto sale al revés? ¿Y si pasa todo lo contrario de lo que pensamos? ¡Coño! Es que es el riesgo de la vida. O sea, es que vivir es un riesgo en sí. Totalmente. O sea, al final, lo importante y después de, pues eso, de aquí, jol, yo con huevos, aquí, no sé qué, todas estas marramachadas, marrabasadas que se dicen, ¿no? Muchas veces, ¿no? Valor es lo que hay que tener para vivir como uno quiere. Dar el paso, salir de esa zona de confort, aunque sea incómoda, aunque sea incómoda, pero estás ahí entre, rodeado de lo que conoces, de lo que crees que sabes, todas estas cosas. Y dar el paso a decir, yo, no, yo es que quiero esto. Mira, hay mucha gente que parte de esos objetivos, dice, no, yo es que quiero irme a mi tercampo o a algún sitio un poquito aislado, con mi trozo de terreno, mi trocito de mundo, donde tener una pequeña casita, poder hacer mis cosas. Pero al final nadie lo hace. Al final, seguimos dentro de una rutina, de una... Luego dices, joder, ¿qué edad es bueno para hacerlo? Yo pienso que cualquiera, al final, es decir, si es lo que te gusta, cualquier edad es bueno para hacerlo. Y al final todos buscamos excusas, que sí la familia, que sí el trabajo, que sí a ver qué va a ser de mí si me voy, los guisos de mamá, no sé. Ciertamente las excusas son con el culo, todos tenemos uno. Y, bueno, pues, haya cada uno de nosotros, ¿no?, que nos vayamos quitando ese derecho, ese derecho a arriesgarnos, ¿no?, y poder sentir esa otra parte, que no, que todavía no conocemos, ¿no?, sensaciones, que mucha gente no va a conocer en su vida porque hay gente que es muy, muy cobarde y piensa que sentir adrenalina es protestar en redes sociales y cosas de esas. Y, al final, eso, pues, es basura. Es un poco la dirección que quieren que se tome en general. Porque se ha dado a Internet y a las redes sociales como método para protestar y, aún así, con una protesta, entre comillas, controlada. Porque lo que quieren es que la gente se envalentone y se crea que, por decir algo en Twitter, o, por decir algo tal, ya han tenido su minuto de odio, 1984, que no haya leído el libro, es más que aconsejable, y ya está, ¿no?, ya me fue ahí. De tal forma que esa persona, como se cree que ya ha ejercido su derecho a protestar, diciendo dos gilipolleces en una red social, no va a salir a una manifestación. De hecho, lo veis, que las manifestaciones cada vez son más pequeñas, sean del color que sean y reivindicando lo que sea. Evidentemente, con unos sindicatos comprados y controlados, pues más se acentúa todo esto, más está claro, porque hay unos partidos de izquierdas que siempre han sido más capaces y más peleones en ese aspecto y han sido capaces de sacar a la gente a la calle y partidos de derechas, pues, nunca han sido precisamente su... ¿Por qué? Porque pertenecen, y como norma general, aunque cada vez más obreros se unen, pertenecen siempre a una clase un poquito más acomodada. Esa clase, pues, bueno, que dice, yo no quiero poner más a mí, déjame de historias, ¿no? Yo voy, voto y ya está. Y luego, ¿qué hagan lo que...? Es tremendo, pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces, claro, hay un problema bastante importante en eso, pero, bueno, al final yo creo que tampoco se trata de que salgamos a la calle a partirnos en la cara a nadie con nadie, porque lo único que hacen es ganar los políticos, lo que buscan es enfrentarnos entre nosotros, cuando tendríamos que salir a la calle a darnos abrazos y ellos tenían que ser los que nos teman a nosotros. Porque no hacen ni los cojones de la mínima parte para lo que se les ha contratado, porque lo que tienen es un contrato con la gente. Y eso se nos ha olvidado a todos. Todos y cada uno de los políticos, lo hayas votado o no lo hayas votado, esto no es importante. Lo importante es que ellos tienen un contrato como administradores de nuestros bienes y la cagan. Y encima, por los caprichos de cuatro imbéciles de estos, estamos en la que estamos metidos. Tela. Por cierto, dice la OTAN que el submarino ruso nuclear más importante está por ahí pululat. Dice la OTAN. Yo no lo sé. Y eso no es muy buena noticia. En fin. Bitcoin. Gap Trading. Habéis hecho Gap Trading. De momento está en positivo. Es decir, todavía tiene que subir un poquito más. Vamos a verlo desde ese punto en el que ha bajado. Y, pues bueno, si has hecho un Gap Trading y te está saliendo bien, enhorabuena a los premiados. Y, por cierto, como el título bien dice, queda mucho menos tiempo para que ocurra esto. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita que, oye, a lo mejor hasta acertamos algo. Fíjate. Bien. Bitcoin en el fin de semana pues ha estado, la verdad, bastante, bastante aburrido. Esto es Bitcoin en una hora y vemos, bueno, pues como ha estado bastante planito. Esto es todo el 1 de octubre. O sea, un auténtico rollo desde aquí, 30 de septiembre, 1 de octubre. Aquí, en esta zona, súper planito. ¿Qué ha pasado? Pues hoy ha intentado ir abajo por la mañana, hacer ese amago de decir, bueno, pues vamos a ver si nos movemos, hacemos un Gap y, de alguna forma, pues oye, sacamos algo. A partir de ahí, pues vuelve a dónde, dónde está intentando ir al precio en el que cerraron los futuros del CME. ¿En qué precio cerraron? En 19.425. O sea, rondando los 19.400. ¿Qué quiere decir esto? Que más o menos buscará estas zonas de máximos que tenemos aquí. 19.400, 19.400, más o menos esa zona. Y, bueno, pues posiblemente la zona de resistencia que es la que lleva tiempo intentando batir, ¿vale? Desde el día, desde que la perdimos aquí el 19 de septiembre y no hemos sido capaces todavía de pasarla y cuando la hemos pasado nos hemos ido al carajo. ¿Vale? Esta vez la hemos intentado pasar la semana pasada, viernes, y no nos hemos ido al carajo, pero bueno, estamos ahí por debajo, que también rima. Una vez por debajo, lo normal es intentar bajar a la zona de mínimos, pero puede ser que tengamos primero otro ataque y la podamos pasar perfectamente, podría ser, pero va a depender cómo os puse en el vídeo de ayer que tenemos ahí un vídeo de la fe, o sea, una reunión de la fe mañana. Mal rollito, mal rollito. No sé si vamos a ser capaces de salir bien parados de esa reunión o qué va a pasar, pero cuando una reunión se digamos se gestiona con tan poquito tiempo muy bueno, muy bueno, no creo que sea, ¿vale? Muy bueno, no creo que sea. Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que deciden, qué es lo que pasa y en base a qué nos dicen, porque bueno, ya sabíamos que la reunión nos han dicho que es para ver el tema de los tipos de interés, pero que haya una reunión de repente tan así, imagino que aparte ha afectado el tema de lo que es el Banco de Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo esto tiene que afectar, seguro, sí o sí, y bueno, vamos a ver qué deciden y que nos depara la semana que viene que tiene una pinta un poquito extraña entre unas cosas y otras, sobre todo la parte geopolítica, a mí me preocupa bastante, personalmente, luego ya, y cómo afecta a los mercados, evidentemente. Bien, de momento parece que está rajándose un poquito esta vela, así que, bueno, a lo mejor da una oportunidad de comprar abajo para luego subir, ya veremos a ver qué analices es lo que quiere hacer y yo viendo lo que veo, creo que pueden ser momentos para estar fuera del mercado, de verdad, que hay momentos, hay veces que dices, ojo, Killo, aunque a lo mejor hoy pueda sacar un pellizco con ese gap trading, si lo hago mejor, tal, pero quizás que hay ciertas cosas que están pasando y lo que pueda pasar mañana, que de estar de fuera 48, 72 horas una semanita, tampoco pasa absolutamente nada, porque tu objetivo entiendo que no está de aquí para mañana ni de aquí para el viernes que viene, es un objetivo que vamos peleando a más largo plazo, con lo cual, bueno, pues eso es lo que hay. En cuatro horas vemos que, bueno, pues el movimiento que ha habido no es que haya sido muy grande, vemos esta vela de un 0,48 y esta de recuperación de otro 0,48, más o menos le queda media hora a esta vela de cuatro horas, que bueno, yo pienso, creo que sí, es bastante probable que llegue a la parte superior y bueno, pues luego ya a partir de ahí, y a partir de ahí Dios dirá. Bien, dicho esto, ¿qué ha pasado con Ethereum? Van rojo, rojillo, ¿vale? Está intentando apoyarse en la zona de 1920, pérdida de la zona de 1920, a lo mejor no es como este falsete, pero bueno, por lo menos no es que nos lleve a esta línea de tendencia del canal, lo que nos llevaría a la zona de 1200, la pérdida de esa zona de 1200 que entra dentro del margen de estas zonas de máximos que hubo aquí, bueno, pues ya sabéis que nos llevaría a los 1000 aproximadamente con un pico en la zona de 920 que es la que tengo marcada aquí en verde y bueno, pues sería una muy muy buena compra, ¿vale? Muy muy buena compra, creo yo, ¿eh? Me han preguntado ¿cuáles son los mínimos que tú piensas que puede haber para Ethereum? Bueno, pues yo los tengo aquí marcados en 485 y 368, no creo que pase de 465 en el peor de los casos, pero nunca se sabe con un mercado bajista, jamás se sabe y más con la que puede o no puede venir. Creo que cualquier toque de todas formas a la zona de 920, si el mercado está bien, hará un doble suelo y tirará para arriba a hacer una W fantástica y extraordinaria. eso es lo que yo creo luego ya lo que cada uno crea que pueda aportar y me lo ponéis en comentarios y fantástico, así vamos viendo a lo mejor otros puntos de vista, que es lo que hay que hacer, ver muchos puntos de vista, pero tomar cada uno su propia decisión y realizar operaciones en base a lo que tú creas. Dicho esto, bueno, el market de mercado, el total mercado ha bajado, es normal, es posible que tengamos uno, dos y tres soldaditos y que mañana tengamos una vela verde, es posible, digo, no creo que vaya a ser así, no digo que vaya a ser así, pero que es bastante posible porque tenemos un mínimo, otro mínimo superior, aquí haríamos un mínimo superior para intentar otra vez hacer ese triángulo y romper, intentar acercarnos otra vez a esa línea de tendencia a la dominancia de Bitcoin, hoy ha subido un poquitito, el domingo, y bueno, pues ahí está intentando pues eso, a ver qué narices pasa con la apertura, que es lo importante, el oro lateralizando cómo pasa todos los fines de semana y las altcoins, pues un poquito de todo, pero bueno, una de las que miramos mucho que es Cardano, pues ahí está sufriendo, sufriendo, a ver si no pierde la zona de mínimos y si no va para abajo, yo espero que si la pierda, que yo creo que si la perderá tarde o temprano y podremos tener una excelente opción de compra, por porcentaje de cambio en cuanto a pérdidas, vamos a ver qué tenemos, bueno, primero en positivo, venga, San, 42%, Lit, muy bien, un 26, 38, fantástico, hay algo pepinazo metido y además ha estado bastante más, joder, muy bien, fenomenal, Lina 7,6%, bueno, a la media de 50, bien, tienen ganas, Hero 375, también tiene ganas de pasar este EMA 20, si consigue cerrar por encima, irá a atacar la media de 50, mirad, fijaros lo que ha hecho Lina, ¿vale? pasó la EMA 20, bueno, nuestra línea Nitro y ha ido a tocar la de 50, pues Hero y las que estén similar, pues harán algo parecido o intentarán hacer algo parecido, entonces, ahí hay márgenes, oye, pues para moverse, ¿veis que aquí ha hecho lo mismo? Me rompe, rompe la EMA 20, pum, a por la de 50, XPR, por ejemplo, no ha llegado todavía a la EMA 20, pero una vez que llegase, en el momento que rompa, pum, a la de 50, TLM, vamos a ver dónde está, ya pasó la de 50, ya hizo, eso ya lo hizo ya, y se ha ido a la siguiente, a la de 100, o sea que, vemos un poquito la evolución de cada una de ellas, ¿veis? Maker, tres cuartas de lo mismo, pasó la EMA 20, a por la de 50, es algo que se repite de una forma continua, 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 y además Maker tiene aquí un cruce muy bueno, ¿vale? que es la EMA 20, ¿veis? veis aquí lo que es el cruce y la bola de dragón, este es el script All-in-One, que además de daros todas las medias que os podáis imaginar, tiene ciertos cruces, tiene soportes y resistencias, como si fueran, un solo indicador en TradingView, es decir, que yo puedo utilizar la versión gratis de TradingView, meter todas estas líneas de medias, tanto medias simples como EMAs, con sus cruces, con soportes y resistencias, por cierto, que no están encendidos, pero bueno, os lo enseño, porque como hubo un alumno que me dijo, oye, es que te vendes poco, digo, bueno, pues voy a ver si me acuerdo de vez en cuando y me vendo un poco más, si quiero activar, en este caso, autoajuste de pivotes, soportes y resistencias, vale, si yo le doy, veis como me han salido enseguida, veis los soportes, veis una resistencia importante, que es a la que nos estamos acercando ahora, en este caso, vale, veis que esta línea verde que hay aquí, es súper importante, vale, cuanto más largas, más importancia le está dando, igual que esta resistencia que hay aquí, entonces bueno, pues son pequeñas cosas que para mucha gente que o no dibuja bien o no quiere dibujar bien o que simplemente de un solo vistazo quiere verlo, pues ya tenemos aquí activar las medias de 50, 100 y 200 que son las importantes, una personalizada que le puedes poner tú lo que tú quieras, igual que una más personalizada que le puedes poner la que quieras, la E7, la E25, la E99 que son las más importantes, puntos de pivote que podemos quitarlos o ponerlos, bueno, los cruces que igual podemos quitarlos y ponerlos, en fin, un montón de cosas que tiene que, bueno, pues te da una visión muy muy rápida, yo lo utilizo para las entradas diarias en intradía muy muy rápido porque enseguida veo si hay cruces y no hay cruces en qué media está y digo, venga, pues aquí puedo entrar y aquí no y si yo ahora quiero entrar pues buscaría una que esté dentro de este cruce y que todavía no ha llegado a la media de 50 con lo cual, bueno, pues me la podría jugar ahí siempre y cuando tenga, bueno, pues una línea de tendencia decente una serie de cosas, ¿no? que bueno, lo tendrán la mayoría. Vemos, por ejemplo, Cake, está en otra guerra, está en otro nivel completamente distinto, ya hizo lo que tenía que hacer en su momento y ahora está peleando con la media de 200. Luna Classic contra BVSD que ya me lo ha preguntado más de uno, igual, está en otra batalla completamente distinta que las demás. Al Goran que nos dio ya una buena sorpresa, ha hecho su retroceso y además este retroceso que ha hecho, a ver hasta dónde ha caído desde el mínimo, él, no ha llegado al... no ha cerrado nunca por debajo del 50%, o sea, es un muy buen retroceso con lo cual puede tener un impulso mejor aún si cabe. Así que, bueno, pues tenerlo en cuenta porque... ahí hay chicha, ahí hay chicha. TRX, también un 80 y pico, bueno, pues ahí está. Bueno, en la parte negativa de las altcoins, bueno, pues tenemos aquí, bueno, los cortores de Bitcoin que están bajando un poquito, eso puede ser una buena señal para algún larguillo, ¿vale? Vamos a ver qué tal sigue, PDE, los huevitos que el otro día ganaban, Walton Chain también está perdiendo ahí un 5%, Chillith, otro 5%, algo normal después de la subida que ha tenido, es un retroceso completamente normal y bueno, y el resto está muy por debajo del 5%, que no es algo que sea importante. Importante es lo que yo personalmente creo que lo que ocurra mañana, lo que ocurra ahora con la apertura del futuro del CME y lo que ocurra con la apertura del SP500, qué bonito, lo que se dice bonito, no se quedó el viernes, ¿vale? Muy, muy negativo, muy cerca de una zona de sobreventa, eso sí, con lo cual, quizás la FED nos tenga que comunicar algo que sea positivo, wow, tendríamos un rebote tremendo del mercado, tremendo, ¿qué quiere decir con tremendo? Que por lo menos hasta esta zona de apoyo, este punto de biblioteca que hay aquí en los 3.800 y pico, 3.900, podría ser, y desde donde estamos, desde donde estamos, hasta ese punto estamos hablando de un 8.58 en el SP500, es un mundo, eso nos podría suponer un rebote del 25% en Bitcoin, cuidado, mucho cuidado con estas cosas porque puede ir así, ahora bien, si la noticia es mala, me va a dar igual, ¿por qué? porque puede haber una claudicación importante, una caída a la zona de los 3.400 y luego un rebote posterior a esta zona que ha hecho un suelo, dos suelos, caída y subida, esa caída, esa zona y esa subida estamos en algo muy similar, es decir, estaríamos en un 5.71%, es menos, pero claro, para una cripto como Bitcoin, el rebote, cuidado, ¿vale? si reacciona porque hay veces que ya sabéis que de repente el SP500 ha subido dos o tres días seguidos, te ha subido un 6, un 7% y Bitcoin se ha quedado parado, incluso ha bajado, o sea, pero vamos, están los dos en un punto de desgaste del RSI bastante interesante, de tal forma que algo se podrá rascar, así que poco más que decir, muy en cuenta, pero algo que si os quería decir, queda menos para qué, queda menos para esto, ¿vale? el halving de Bitcoin lo iré poniendo todos estos días para que lo vayáis viendo, tener cuenta, un año, 130 días y 5 horas, mañana veremos, porque a mí me gusta ver las fechas no desde qué ha pasado esto en adelante, sino desde qué pasó eso hacia atrás, qué temporalidades tenemos, yo lo miro al revés que mucha gente, ¿no? Me equivocaré o no, pero yo sé que a un año vista de esto, es decir, dentro de 124 días, ¿vale? 4 meses, algo puede pasar, ¿qué es ese algo? Mañana le echaremos un ojo, así que bueno, poco más que decir, mucha suerte esta semana, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!